Compartimos imágenes del acto de colación de los egresados del nivel superior del Instituto Humanístico. Con mucha satisfacción, estamos cerrando, gracias a Dios, muy bien, con mucho éxito, recibiendo dos premios de la Fundación Convivencia, el premio de mejor institución en el año, igual que con Proyecto Corrientes, también la misma mención, así que estamos con mucha satisfacción realmente. Seguramente la satisfacción doble porque están despidiendo a nuevos egresados de este Instituto Humanístico. Sí, hoy despedimos a los egresados promoción 16 de psicopedagogos, novena de bromatología y salud ambiental y también despedimos a la décima promoción de estimulación temprana. ¿Qué significa en lo personal y en lo profesional esto, María Teresa? Tantos años de trayectoria volcadas a esta educación. Y bueno, en lo personal, esperar cumplir los 40 años, si el Señor nos ilumina, el año que viene, en el 2010. Y como institución, un crecimiento que la familia educativa nos ha apoyado, nos apoyan los profesores, las alumnas. Y es el esfuerzo de una familia que, tras años, hemos esperado, perseguido, anhelado, ¿verdad? Un trabajo de trayectoria con una visión siempre objetiva, siempre al servicio, ¿verdad?, de la educación y para mejorar con la visión de futuro. Gracias por invitarnos y felices fiestas para usted y su familia. Muchísimas gracias y para todos los televidentes, que el Señor nos ilumine para la Navidad, que sea provechosa para todos.